Hola soy Caballero22 y les digo los 5 errores financieros más tontos Uno banquero se queda dormido en su teclado y transfiere 564 millones de pesos. El empleado de un banco alemán encabezó las portadas de los periódicos mundiales al transferir accidentalmente 564 millones de pesos en lugar de 123 mil pesos. ¿Cuál fue el motivo? Afirma que se quedó dormido por un instante mientras escribía el número 2. Su supervisora, de 48 años y que trabaja en el banco desde 1986, fue despedida por haber fallado en la supervisión de la transacción, pero los jueces determinaron que solo debió ser amonestada, por lo que tiempo después logró recuperar su puesto de trabajo. Dos Paypal regala accidentalmente 92 mil billones de dólares. Una mañana de marzo, Chris Reynolds amaneció con la cuenta mensual de Paypal llena de millones de millones de dólares. 92 mil billones de dólares representan más de un millón de veces el valor de la fortuna de Carlos Slim. Reynolds le contó a Los Ángeles Times que la compañía de comercio electrónico le transfirió por errores a millonaria suma. Tenía mis dudas y mi escepticismo fue válido en un par de minutos, cuando la empresa corrigió su error. La compañía ofreció una compensación económica al dueño de la cuenta por el error cometido. 3. Le roban el billete de lotería. Una joven identificada como Chantelle, de Perth, Australia, publicó una foto de un boleto de lotería ganador de 900 dólares en Facebook y le robaron el premio, según publicó Triple M. Como muchas otras personas, la joven publicó un selfie con el boleto ganador del Prince of Penzance, en la Copa Melbourne y prestigiosa carrera de caballos de Australia. Al parecer, la muchacha desconocía que en la publicación que compartió aparecía un código de barras que, con una máquina automatizada, permite reclamar el dinero, acción que alguien realizó, llevándose el dinero. 4. Reserva Federal de Estados Unidos tira a la basura 265 millones de pesos. La cadena NBC informó en 2010 que cerca de 110 millones de dólares en billetes de 100 tuvieron que ser apartados por parte de la Reserva Federal Fed de Estados Unidos debido a problemas de impresión y a las nuevas características contra la falsificación que se introdujeron en el dinero. En total fueron sacados de circulación 1.100 billetes que para ese entonces representaban el 10 del suministro total de la moneda estadounidense que circula por todo el mundo. En esa época la Fed tuvo que desechar los billetes y detener la producción de los nuevos. 5. Una mujer vende una chaqueta de 40 mil pesos con un diamante en el bolsillo. Se trata de Dory Rodas que cometió un error de 36 millones de pesos. La residente de Huntington BH Estados Unidos donó el pasado 18 de mayo una chaqueta que finalmente la comunidad de su barrio logró vender por valor de 40 mil pesos. El problema es que había una sorpresa en los bolsillos. Rodas se olvidó que en uno de ellos tenía unos pendientes con diamantes valorados en 36 millones de pesos, junto con un anillo que le había dado su esposo por valor de 3 millones de pesos. La mujer sigue esperando a que alguna persona de buen corazón le quiera devolver sus objetos personales. Hasta la fecha, nadie se ha manifestado. Eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo.